¿Alguien quiere la vacuna? No, nada del virus, nada del coronavirus, la vacuna que el Señor le da. Gloria al Señor, ¿estamos listos? Amén. Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio. Por supuesto, el mensaje del día de hoy es vacuna contra el mal, vacuna contra el mal, vacunas, vacuna contra el mal. Pero ahorita llegamos a la cita, ¿verdad?, de esa vacuna contra el mal. Hemos estado mirando, ¿verdad?, que David, ¿verdad?, había dejado la presencia de Dios, lo que era el arca del pacto, que era lo que representaba, la había dejado en casa de Obed Edom, cuando la presencia de Dios habitó allí en la casa de Obed Edom, él fue bendecido, ¿verdad?, dice que él, su casa, su familia y todo lo que él tenía fue prosperado en todas las áreas de su vida, Obed. Después llega a oídos de David y le dicen, David, Obed Edom ha sido bendecido por Dios. Así que David, dice que agarró ánimo, ¿amén?, agarró ánimo y con gozo y alegría fue a llevar la presencia de Dios para la ciudad de David, que es Jerusalén. Primero, él se había resistido, porque cuando él había intentado la primera vez a llevar la presencia de Dios a su casa, la quiso llevar a su propia manera, ¿amén?, la quiso llevar a su propia manera, a su forma de pensar, por eso el mensaje de la semana pasada es, no es como tú quieres, ¿amén?, no es como tú quieres, no es como yo quiero, es como Dios quiere, ¿amén?, Dios ha establecido cómo es que nosotros podemos realmente tener la presencia de Dios en nuestra casa, cómo es que usted y yo podemos asegurar que la gracia y el favor de Dios esté sobre nuestra vida, ¿amén? Hermano, usted y yo le aseguro que no queremos vivir sin la gracia de Dios, será una desgracia. Vivir sin la gracia de Dios es una desgracia en todos los aspectos, nuestra vida es una desgracia, nuestro hogar es una desgracia, todo lo que hacemos es una desgracia cuando no estamos viviendo con la gracia de Dios y cuando no estamos viviendo con el favor de Dios, amado hermano, déjeme le digo, todo lo que intentamos hacer se derriba, todo se viene hacia abajo porque no hay favor de Dios sobre la vida de la persona, cuando usted tiene el favor de Dios sobre su vida, las puertas se le abren, cuando usted tiene el favor de Dios, todo prospera, cuando usted tiene el favor de Dios sobre su vida, amado hermano, todo sale adelante de una forma sorprendente, que usted dice, óyeme, pero ¿cómo llegué acá? ¿cómo llegué allá? ¿cómo es que esto se resolvió tan rápido? ¿cómo es que estos problemas se eliminaron? ¿cómo es que todo esto que ha pasado lo he podido yo vencer tan rápidamente? pero eso solamente lo hace la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. David sabía que él no podría vivir sin la presencia de Dios, amén. David ya sabía desde joven, él ya había experimentado las victorias, David ya había experimentado la gracia y el favor de Dios sobre su vida, así que cuando él sufre por no seguir las instrucciones de Dios, él se va a su casa, comienza a analizar las cosas y dice, no estamos haciendo las cosas bien, Amén, tengo que regresarme y tengo que someterme yo a la voluntad de Dios. ¿Qué difícil es eso, amén? ¿Qué difícil es, amado hermano, reconocer y aceptar que estamos mal? La parte más difícil, la parte más difícil del ser humano es reconocer y aceptar que está mal. Todo el mundo está mal, amén. ¿Verdad que todos tenemos esta arma mortal en nuestra mano? No me diga que no, no me diga que usted no ha criticado a alguien. ¿Hola? Ay la hermana, ay el hermano, ay aquel joven, ay aquel, ay. A todo mundo acusamos de hacer lo malo, a todo mundo acusamos de que están viviendo mal. Todo mundo está mal, todo mundo. No es que ellos, no es que el otro. A todo mundo está mal. Menos yo. Bueno, no, 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 no estoy diciendo que ellos no, eso es lo que usted dice, amén. Todo mundo, es lo que decimos, todo mundo está mal, menos yo. ¿Alguien se atrevería a reconocer que hay áreas que tienen que cambiar en su vida? Hermano, déjeme le digo por si acaso no lo sabía, hay cosas en su vida que tienen que alinearse con la perfecta voluntad de Dios. Si dejáramos de apuntar para allá y comenzáramos a mirar qué es lo que está aquí, déjeme le digo, entonces comenzaríamos a experimentar más sobreabundantemente la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Pero nos la pasamos así, siempre acusando, condenando, sacándole los errores, los defectos a todo mundo y no prosperamos. No podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida porque nos la pasamos así y nunca nos vamos delante del espejo y miramos a nuestra vida y decimos, mira donde tú estás mal. Pero David, amado hermano, por algo dice la palabra del Señor que él era conforme al corazón de Dios. Tenía sus defectos, igual que usted y yo. Tenía sus errores David. Pero si una cosa sabía ser David, era buscar a Dios con todo su corazón y cuando él se daba cuenta que él estaba mal, él cambiaba automáticamente. El problema es que a algunos se les ha dicho que están mal, algunos saben que están mal. Y continúan así. ¿Usted piensa que usted está perfecto? ¿Usted piensa que todo lo que hace, todo lo que dice está bien? No. Es la diferencia. La actitud de David, el corazón de David. Mírenlo rápidamente y ahorita nos vamos a brincar a la otra escritura. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde hemos estado leyendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Dice así. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Estuvimos mirando que ahí que el David en el libro de crónicas dice que David dijo, no debe de ser así. Jehová ha elegido a los levitas para que ellos transporten. Así que David fue, se informó y hizo los cambios necesarios para su vida. Amén. Él hizo los cambios necesarios. Él dijo, yo no quiero y yo no puedo vivir sin la presencia de Dios en mi vida. Y amado hermano, déjeme le digo, el Señor Jesucristo dijo, apartaos de mí, nada. Apartaos de mí, nada podéis hacer. Es que yo voy a ser el mejor esposo, nada. Yo quiero ser el mejor siervo de Dios, nada. Yo quiero hacer esto, yo quiero, nada. Apartaos de él, vamos a hacer muchas cosas, pero de provecho y de que tenga éxito lo que estamos haciendo, nada lo vamos a hacer. Y mucho menos vamos a agradar al Señor, porque apartaos de la presencia de Dios, nada podemos hacer. Todo es en vano, todo será un fracaso. Hasta que aprendamos que sin él no podemos vivir. David fue cuando escuchó. Amado hermano, y déjeme le digo, a mí me encanta esta parte porque, aunque la hemos regado, ¿alguien dice amén? ¿La ha regado? Hermano, nos hemos equivocado y hemos hecho mal. Pero qué bueno que Dios siempre nos da la oportunidad de volver nosotros a volverlo a intentar. Ok, Señor, no hice lo correcto, dice, pero aquí David fue otra vez, David ya había intentado, no pudo. Pero Dios nos da a nosotros la esperanza de poder ir, corregir lo que tenemos que corregir y hacer las cosas ahora sí, de acuerdo a su voluntad. Así que David fue y dice que llevó con gozo, con alegría, el arca de Dios, se la llevó a su casa, a la ciudad de David. Versículo 14, no vamos a brincar, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino. Así que, ¿cómo llevaba David el arca, la presencia de Dios para su casa? Con toda su fuerza. Amén. No hay a medias, ¿alguien me entiende? ¿Cómo llegó usted aquí a esta mañana? ¿Hay a medias? Pues es domingo, se van a ir todos a la casa y me voy a quedar yo solo, mejor me voy con ellos. Me gustó ayer que estábamos en la oración, mi papá dijo unas palabras, mi papá siempre dice unas palabras bien profundas. Y estábamos poniendo nuestras peticiones para orar y mi papá dice, miren, hermanos, nunca debe de ser un sacrificio venir a buscar del Señor. Dice, porque si nosotros venimos a fuerzas y, ay, venimos quejándonos, que, ay, que me levanté temprano, dijo mi padre, mejor váyase a su casa, duérmase y regrese la semana que viene con gusto y con alegría para buscar a Dios. Y mire cómo aquí David, amado hermano, David iba, él dijo, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Amén. ¿Cómo iba? Avísele a su cara, con alegría. ¿Alguien está así? ¿Alguien lo tiene aquí a fuerzas o no van a levantar su mano? Sí, yo aquí estoy a fuerzas, me dijeron que si no iba, no me iban a llevar a mall, que si no iba, no me iban a invitar a comer, que si no iba, me iban a dejar, a divorciar, en otras palabras. Por eso estoy aquí, no me queda de otra. David iba con alegría, ¿qué le dice eso? La actitud de su corazón. David iba con alegría y cuando llegó la hora de la alabanza, aleluya, mira a su vecino, dígale si te queda el saco, póntelo. A la hora de la alabanza, a la hora de alabar al Señor, cuando empieza la alabanza, David lo hacía con todas sus fuerzas. A la hora de la alabanza, a la hora de la alabanza. Ah, ya subió el pastor, ahorita va a decir algo, de seguro. Ya me duelen los pies y me quiero sentar. O, a mí no me gusta llegar temprano, porque no me gusta la alabanza. Ay no, llegar temprano y llegar, cantan por media hora. Yo nunca he estado de pie por media hora. Ese es un castigo, me castigan allí. Por eso yo mejor nomás me levanto de mi cama, corro, me siento en el baño, corro y almuerzo, corro y me siento en la camioneta, y nomás en lo que me tardo de la camioneta a mi silla, y ahí quiero quedarme sentado. No quiero yo hacer nada que implique un sacrificio. Nada donde yo tenga que hacer fuerza. ¿Cómo es su alabanza hermano? Es con alegría y es con toda su fuerza. Yo no estoy preguntándole que si canta bonito, aunque cante horrible. ¿Amén? Aunque cante horrible, usted dice Señor, te voy a cantar con todo mi corazón. Te voy a cantar Señor, te voy a alabar. Este es el tiempo hermano, déjame le digo, hay gente que no se esfuerza para la alabanza. No se esfuerzan. No, yo no quiero cantar, no, yo no quiero placer. Ay la hermana, que levanten. Ya hermana, ya cállese, ya, ya. Déjeme en paz. Y le digo, hay otros que, hermano, déjeme le digo, ¿verdad que bien temprano y se levanta para ir a trabajar? O si le dicen que lo van a llevar a la IHOP a almorzar y que ahí lo miran a las nueve de la mañana. Ay hermano, faltan diez para las nueve porque no ha llegado. Qué mal educado es usted. Para la carnita. Amén. Para la carnita, bien puntuales. Ándale mujer, que se acaba el especial de la comida. Si llegamos al bufé tarde, ahí sí nos van a cobrar extra y tú lo vas a pagar. No quiero entrar ahí en ese tema. Pero el domingo, ay vieja, yo sé que ya son las once de la mañana, pero pues el pastor ni empieza hasta cerca de las doce a predicar. ¿Cuál es la prisa? Y la gente así viene y quiere llevarse la presencia de Dios a su casa. ¿Sabe qué es eso? Hermano, qué groserías, ¿qué es eso? Por cuanto eres tibio. Es el Señor. Por cuanto tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, por favor entienda algo. Yo no sé de usted, pero yo quiero agradar al Señor. Yo quiero que el Señor se complazca conmigo, amado hermano, y yo no lo hago por usted, yo lo hago por Él. Si el Señor se agrada, amado hermano, porque yo nunca le voy a poder pagar por todo lo que Él ha hecho por mí. Y yo por agradecimiento, por amor a lo que el Señor ha hecho, amado hermano, yo le busco con todo mi corazón. Y allí es, amado hermano, la diferencia. David dice que Él buscaba al Señor con alegría. Él dijo, yo voy por alegría. Si usted viene a fuerzas, amado hermano, está perdiendo su tiempo. Si usted viene aquí en contra de su voluntad, porque alguien le dijo, ay, porque tengo que ir para que me mire el pastor, para que me mire el hermano que ahí estoy, está perdiendo su tiempo, hermano. David dice que lo hacía con todas sus fuerzas y aún dice ahí, verdad, que Mical, mírenlo rápidamente en el versículo 22, la esposa de Mical, ¿cuánto le dan gracias a Dios por su esposa? ¿Alguien le da gracias a Dios por su esposa? O le dice, ay Señor, gracias por el tiempo que me la diste, pero ya llévatela, por favor. Ya Señor, ya, creo que tú la necesitas más allá. Iba a decir Mical, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 22. Es más, lee la mitad del versículo 21. Dice así, todo el 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice? Danzaré delante de Jehová. Me brinqué un versículo donde dice que ella menospreció a David, me lo brinqué. Cuando dice que Micalo miró a David danzando, venía con la presencia de Dios y Micalo miró y lo menospreció. Lo tuvo en poca cosa. Digo, ay, ay, qué vergüenza de viejo que a mí me tocó. Algunos dicen, amén. Ay, qué vergüenza, qué ridículo mi viejo. Hello. Qué ridículo, ay, ay, qué vergüenza, qué show, qué drama, ay, qué, no, no, por qué no se calla, por qué mejor no se sienta, por qué tiene que salir de la casa, nomás me deja en vergüenza este viejo. Ella lo menospreció, lo tuvo en poco y David viene y le dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. Dice el 22, y aún me haré más vil cada vez, me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Amén. David, amado hermano, David sabía que él podía vivir sin la mujer. David sabía que él podía vivir sin su vieja. David sabía. David dijo, a mí no me importa que tú digas que te doy vergüenza, no me importa que a ti no te guste como yo vivo y como yo sirvo, como yo alabo, como yo danzo, como yo canto a mi Señor, a mí no me importa eso. Si tú me quieres menospreciar, si ya no quieres hablarme, si ya no quieres vivir conmigo, agarra tu camino. Pero David sabía que había una persona de quien él nunca podría apartarse y que si quien él no podría vivir. Él dijo, sin mi Dios yo no viviré. sin la presencia sin la presencia sin la presencia de Dios yo no voy a vivir ni así continuaré. Por tanto, me haré a tus ojos más vil, aunque tú me desprecies, aunque no me quieras hablar, no me quieras dar una tortilla, una tortilla dura, no me importa. Pero a tus ojos seré más vil, pero el Señor me va a honrar. Ay hermano, eso es bien feo, eso es puro antiguo testamento. Dijo Jesús, el que no dejare padre y madre. Si, el que no dejare mujer o hijos. ¿Qué está diciendo? Que los tenemos que abandonar. No, él estaba diciendo que tu amor por mí hasta parece que estás abandonando a tu familia. En otras palabras, no está diciendo que los abandonemos. Está diciendo tu amor por mí no debe ni tener comparación al amor que tú tienes por la gente. Amado hermano, está hablando de un amor, de una profundidad, de una entrega. Déjeme le digo, mujer, usted puede vivir sin su viejo. Hello. Ay. Están temblando las rodillas. Usted puede vivir sin ese viejo. Y usted puede vivir sin esa vieja. Pero lo que realmente usted no puede vivir es sin la presencia de Dios. Sí. Tristemente, hay personas que cuando tienen problemas en el hogar ya no quieren llegar a la iglesia. Lo estuve mirando la semana pasada. Tienen problemas en el hogar. Ay, no, ya no voy a llegar. No me funciona Dios. El hombre dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, yo no sé de tú, pero yo me voy a quedar aquí, me voy a ir al parque, me voy a ir a la playa, me voy a ir al club. Si tú quieres, vete a tu iglesia y a ver a quién me encuentro allá en la playa. Ay, mi amor, no tienes que llegar a tantos extremos, vámonos a la playa. Hay gente, amado hermano, que cuando tienen un problema, un obstáculo, huyen. Porque piensan que no pueden vivir sin el hombre o sin la mujer. Cuando realmente no podemos nosotros vivir, amado hermano, sin el Señor. Y David sabía. David lo sabía bien clarito. Así que cuando le, si de repente le ponen a exceso escoger o Dios o yo. O Dios o yo. Tú decide. Hello. Tú decide. O Dios o yo. Pues adiós. Sí. Ay, pastor, qué horribles consejos. Ya me voy de la iglesia. si hemos, amado hermano, de servir al Señor. Así como la salvación es individual, nuestra relación con Dios también es individual. La salvación es individual. Nadie puede hacerlo a usted salvo, solamente Cristo. Y esa es su decisión. Y si usted quiere realmente la presencia de Dios en su vida, si usted realmente quiere algo distinto en su vida, amado hermano, agárrese bien y busque al Señor con todo su corazón. Ahora sí vamos a iniciar a la escritura. Váyese allí a segunda de crónicas. Perdón, segundo libro de las crónicas. Segundo libro de las crónicas, capítulo 12, versículo 14. Segundo libro de las crónicas, capítulo 12, versículo 14. Vacuna contra el mal. Amén. ¿Alguien quiere la vacuna? No, no la del virus, no la del coronavirus, la vacuna que el Señor le da. Amén. ¿Sabía que había vacuna de parte del Señor? Sí, ahorita se la va a leer. Segunda, segundo libro de crónicas, perdón, segundo libro de crónicas, capítulo 12, versículo 14. Ya está ahí. Y está hablando aquí de Roboam, dice, y hizo lo malo, Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Amén. No dispuso su corazón. Aquí nos dice ¿Por qué Roboam hizo lo malo? Aquí rápidamente nos da la explicación, nos da la razón y llega al grano la palabra de Dios. Aquí nos dice que Roboam hizo lo malo no porque tenía malos padres. Hello. No porque tenía malos padres. No porque venía de un montón de drogadictos por eso hizo lo malo. Roboam hizo lo malo porque él personalmente decidió y no dispuso su corazón para buscar a Dios. Ahora déjeme le digo una cosa ¿Alguien sabe quién era Roboam? Roboam hijo de Salomón nieto del rey David. ¡Oh! Roboam hijo de Salomón nieto del rey David. Ah amado hermano venía de una familia preciosa. Roboam venía de una familia que tenía las promesas de Dios. Roboam tenía amado hermano el mejor ejemplo. Roboam amado hermano venía ahí de esa descendencia real aquel que era conforme al corazón de Dios. Él había escuchado el testimonio de su abuelo. ¿Alguien ha escuchado aquí la vida de sus abuelos? Y hasta los conocen a sus abuelos algunos. Amén. Conocen no es que mi abuelo y él sembró y él cosechó y él fue el primero que trajo el agua para el rancho y mi abuelo hizo esto mi abuelo hizo lo otro y usted conoce bien la vida de su abuelo. Amén. Y por naturaleza normalmente lo que el abuelo hace cae sobre el hijo y sobre los nietos. Hay una descendencia se aprenden las buenas cosas también las malas. Pero aquí está Roboam nieto del rey David y algo muy distinto algo muy distinto entre Roboam y su abuelo el rey David. Roboam no dispuso su corazón él no dispuso su corazón Roboam y iba al templo Hello Roboam y iba al templo estaba físicamente presente él dispuso su cuerpo y dijo bueno voy a disponer mi cuerpo en vez de irme al mall en vez de quedarme a dormir voy a disponer mi cuerpo aquí voy a estar en el templo pero no dispuso su corazón y por no disponer su corazón hizo lo malo es la vacuna amado hermano déjeme le digo la vacuna no es venir a la iglesia Hello Andale llévalo a la iglesia tu viejo llévalo y vas a ver cómo va a cambiar sabe que hay personas que tienen años dentro de la iglesia y no han cambiado Hello hay unos que son desde cuna desde niños nacieron en la iglesia y no han cambiado hay personas que creen no es que mi abuela era cristiana y me cantaba los himnos hermano usted ni se sabe los himnos de mi abuela no y yo me quedaba dormido allí en la primera banca y me quedaba dormido y vive como el diablo déjeme le digo amado hermano tristemente hay personas que se convierten como el Señor Jesucristo dijo en sepulcros blanqueados muy bonitos por fuera amén muy bonitos por fuera pero por dentro puros huesos muertos sin vida si a usted le dijeron que el simple hecho de ir a la iglesia o de asistir a la iglesia su vida iba a cambiar le mintieron le mintieron le mintieron solamente cambió de religión se brincó de una denominación a otra denominación la iglesia no cambia a nadie bueno hermano pues ya me dijo todo ya me voy la iglesia el venir a la iglesia no cambia a nadie hay gente que se va a los clubes el sábado en la noche y aquí tienen todos los domingos aquí llegando allá afuera maldiciendo peleándose con malos pensamientos criticando ofendiendo peleándose con todo el mundo viviendo en amargura dijo alguien allá afuera y le contaron al pastor toda mi vida viviendo de lo más horrible pero es maestra de la escuela dominical nomás estoy diciendo no voy a decir quien de ellas será ser algunos están seré yo señor están como Judas seré yo señor amado hermano déjeme le digo no porque estamos en la iglesia que bueno que usted vino amén que bueno que usted vino amado hermano y que bueno si su familia son usted viene de una familia de cristianos que bueno si sus padres sirven en el templo que bueno si sus padres son pastores y son músicos lo que sea que bueno pero si su corazón no está dispuesto para Dios amado hermano usted va a hacer lo malo su corazón si no está dispuesto si no está disponible para hacer la voluntad de Dios de nada sirve por eso es que robó a man que tenía un gran abuelo aunque tenía un abuelo amado hermano que era conforme al corazón de Dios aunque era un abuelo que con toda su alegría con todas sus fuerzas y con todo lo que él tenía él se dispuso a servir a Dios de nada le sirvió a Roboam porque le entraba por aquí y le salía por acá es la diferencia y amado hermano quizás usted está aquí en esta mañana y usted viene quizás con una esperanza de cambiar porque por eso es que debemos de buscar al Señor amén con una esperanza de cambiar con una esperanza de que mi vida cambie con la esperanza de que mi matrimonio mejore Señor que mis hijos cambien Señor que yo pueda vivir para ti que yo te pueda servir Señor que yo tenga pasión y fuego para predicar tu palabra compartir del evangelio compartir con el mundo quiero dejar de vivir en amargura quiero dejar de estar peleándome con la gente eso es un buen deseo pero si nos congregamos o si creemos a Dios y no disponemos nuestro corazón de realmente buscar de Dios nos convertimos en unos religiosos es todo lo que es mire el disponer el corazón amado hermano es venir humildemente y decir Señor necesito de ti Señor reconocer ponerlo disponible es decir Señor lo que tú me digas yo lo haré yo dispongo dispongo mi corazón Señor estoy accesible para lo que tú me digas Señor si tú me dices que estoy mal que tengo que cambiar esto Señor lo voy a hacer eso es estar disponible eso es disponer su corazón no nomás nuestro cuerpo no nomás decir bueno ya metí dos horas esta semana metí dos horas ya llegué no amado hermano allí no viene la transformación allí no viene el cambio continuaremos año tras año haciendo las mismas cosas viviendo con los mismos vicios viviendo con las mismas malas palabras viviendo en la misma amargura viviendo siempre agarrado de las greñas ahí en el matrimonio peleándose con todo mundo criticando a todos ofendiendo a cualquier persona que le diga algo que a usted no le gusta sabe por qué amado hermano porque en cuerpo estamos presentes pero no con el corazón dispuesto no es decir bueno Señor ya llegué a ver qué haces conmigo bueno aquí estoy alguien diría bueno y qué más quiere ya llegué es la actitud del corazón es la actitud de no hermano creernos que ya somos perfectos déjame le digo no somos perfectos no somos perfectos amado hermano pero cuando venimos con una actitud cuando venimos con un orgullo cuando venimos criticando y juzgando a todo mundo en vez de venir nosotros y decir Señor yo tengo necesidad de ti yo Señor yo necesito cambiar en esta área Señor me rindo hermano cuando es la actitud de exponer su corazón es rendirse tirarse Señor yo necesito que tú cambies mi vida Señor estoy viviendo en amargura Señor estoy peleado con mi esposa Señor estoy esto con algún hermano enojado hermano cuando usted dispone su corazón usted viene y le dice Señor enséñame háblame y el Señor le dice ve y perdona a tu hermano ah no Señor eso sí que no que quiere decir eso no dispuso su corazón dispuso su cuerpo dispuso la boca Señor yo voy a hacer lo que tú digas pero el corazón no está dispuesto porque en el momento que el Señor le habla a la persona que está con el corazón dispuesto va a obedecer lo que el Señor le diga va a obedecer si hermano no estamos hablando de emociones no estamos hablando de sentimiento simple y sencillamente usted dice Señor aquí estoy enséñame instruyeme Señor que es lo que estoy haciendo mal y el Señor le dice perdona no pagues mal verdad vence al mal haciendo el bien no pagues mal por mal ve y haz el bien a tu ora por tus enemigos alguien tiene enemigos aquí amén si alguien tiene enemigos que dice ora por ellos alguien le odia a usted amén por si no lo sabía lo odian lo aborrecen lo critican se ha dado cuenta usted que alguien ha hablado mal de usted si que ha hecho que ha hecho cuando usted se da cuenta que alguien habla mal de usted es hijo del diablo nunca lo quiero volver a ver en mi vida que se vaya al infierno y es el el músico el que está diciendo eso no 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 es que sepa algo nomás estoy diciendo porque amado humano porque podemos tener años amén podemos tener años dentro de una iglesia dentro de un templo congregándonos hermano hay gente tiene la cabezota así inflada no ande buscando a su vecino a ver cuál cabezón está por ahí tienen la cabeza así inflada porque tienen algo de conocimiento bíblico y ya por eso caminan así hasta de puntitas santidad a Jehová ya nomás les faltan las alitas y creen que no necesitan cambiar nada en sus vidas piensan que todo mundo está mal menos ellos piensan que solamente ellos tienen la razón y la verdad y todo el mundo está equivocado pero al final del día esa persona sea que sea sea músico maestro predicador pastor porque ay hermano ay hermano déjeme le cuento no soy chismoso sino le contar a todo lo que sé si usted supiera si usted supiera amado hermano por qué la gente hace tan mal por qué la gente hace lo malo delante de Dios y tienen años en la congregación tienen años como cristianos pero están dentro de la iglesia pero el corazón de ellos no está dispuesto para Dios el corazón de las personas amado hermano tristemente está dispuesto para ellos mismos para lo que ellos creen para lo que ellos opinan para lo que ellos sienten para su propia voluntad por eso es que siempre harán lo malo no importa de qué familia venga dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón hermano esto es lo que el Señor está buscando el corazón sabe por algo David decía dice porque te afliges alma mía tenía problemas tenía cosas difíciles en su vida no venía con ganas no venía con ánimo de alabar al Señor alguien llegó de repente sin ánimo sin ganas de alabar al Señor hay un problema no puedo cantarte ni quiero cantarte David decía alma mía alma mía alaba Jehová alábalo alábalo y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios hermano que está diciendo ahí David David está dirigiendo su corazón engañoso es el corazón y perverso corrompido nuestro corazón ay la gente le dice ay pues es que no sé qué haces en esa situación pues nomás haz lo que tu corazón te diga ay hermano qué dice tu corazón ay pues yo siento que sí ay pues mi corazón me dice que no y ahí están con el corazón cuando debemos de ir y mirar qué es lo que dice el Señor Señor mi corazón mi alma está dispuesta para ti no para mis sentimientos no para la gente y amado hermano mientras usted y yo nos dejemos guiar por lo que nosotros opinamos por lo que nosotros pensamos por lo que dice alguien más por lo que dice hermano nunca nunca vamos a hacerlo bueno siempre amado hermano terminaremos haciendo lo malo delante de Dios y muchas de las veces todo esto parece que está bonito todo parece que está corriendo suavemente amado hermano pero qué tal cuando llega la presión qué tal cuando ya tiene el problema en la casa con la mujer porque David tuvo ese problema en la casa con la mujer amén David llegó bien contento alabaré alabaré bien contento y gozoso y ahí estaba aquella fiera estaba el chamucón ahí esperándolo sabe amado hermano que cuando nos llega la presión ya sea la presión en la casa hello cuando llega la presión cuando llega el problema cuando llega un obstáculo cuando llega algo difícil amado hermano si lo primero que decimos yo me divorcio ya me voy a ver cómo te la arreglas tú qué es eso eso es lo malo esa no es la voluntad de Dios porque si usted conoce la voluntad de Dios qué es lo que dice lo que Dios unió no lo separe el hombre no pero es que yo no me casé por la iglesia Dios dijo que los creo hombre y mujer y serán una sola carne hello es la unión de Dios 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 ya lo unió Dios dijo ok mi forma de unir a alguien es que cuando se consume el acto sexual ya es uno ahí ya Dios los unió y el hombre pero es que ya no se arregla como antes y la mujer es que ya no siento maripositas en el estómago tenía acidez y gastritis y está echándole a la culpa al amor es que ya no siento nada cuál es el problema el problema amado hermano es que el creyente el cristiano quiere seguir a Dios quiere hacerlo bueno quiere tener un buen matrimonio quiere guiar bien a sus hijos amado hermano pero el problema es que el cristiano no está disponiendo su corazón y amado hermano déjenme le digo usted y yo vamos a tener que tomar muchas decisiones muchas decisiones si no se había dado cuenta en todos estos años tenemos que tomar muchas decisiones y decisiones muy fuertes muchas decisiones no hay tiempo para compartirles lo que se aproxima para este mundo pero especialmente para la iglesia ha iniciado amado hermano con una persecución como usted no tiene idea a pastores ya los están callando a uno de los teólogos a un profesor de teología aquí de Houston estudió allá en Princeton en Harvard en Stafford tiene títulos como usted no tiene idea profesor y simple y sencillamente por no estar de acuerdo con la ideología de género lo callaron focus on the family enfoque en la familia un ministerio que tiene más de 70 años ayudando a los matrimonios ayudando a los hijos nomás porque dijeron ellos que Dr. Levin el que escogió Biden nomás porque por haber dicho que era un transgénero que era había nacido hombre y era un transgénero una mujer transgénero que había nacido hombre y que ahora pensaba ser mujer por eso bloquearon twitter bloqueó a enfoque en la familia oh es que estás incitando odio si ellos mismos lo dijeron en la Casa Blanca oh un gran honor que por fin tenemos al primer transgénero representando aquí la Casa Blanca como doctor ellos mismos lo dijeron donde está la mentira donde está la violencia lo odiamos y se van a quemar en el infierno ni siquiera eso nomás dijeron simple y sencillamente que ahora ya está un doctor en la Casa Blanca el primer transgénero lo censuraron déjame le digo una cosa hermano usted ni siquiera tiene idea de lo que se aproxima y aquel que realmente quiere servir a Dios aquel que realmente quiere honrar a Dios ahí es donde se va a dar cuenta realmente de lo que estamos hechos aquel que no ha querido entregarle al Señor todo su corazón aquel que no dispone su corazón a Dios va a huir aquel que no dispone su corazón a Dios amados hermanos se va a callar ya no voy a hablar no voy a decir nada los están callando amado hermano déjeme le digo porque no quieren oír la palabra del Señor Paul Washer lo callaron porque dio un sermón titulado todos han pecado todos han pecado leyó la escritura y ahí dijo todo lo que era pecado los borrachos los mentirosos todo ahí lo que dice la palabra todos estos son pecadores y han pecado incluyendo también ahí en corintios porque ahí si usted lo lee ahí lo va a mirar los afeminados y los que se echan con varones ahí está odio odio estás incitando odio callen a Paul Washer callen a los pastores callen ¿saben que se acaba de firmar otra orden ejecutiva el presidente de algunos algunos de ustedes se acaba de firmar que vaya y le pongan multas que sancionen a todas las naciones que digan que el homosexualismo es malo y es pecado a todo aquel que en este país y en otro país que no estén involucrados en el plan del presidente los van a multar los van a sancionar si comienzan a decir que el homosexualismo es malo o si no lo aprueban si usted no hace un desfile con ellos le va a llegar una multa lo van a sancionar así que cuando llegue el desfile de los homosexuales aquí en la Montrose agarre su arco iris y váyase a correr porque si usted no va si usted no va usted va a sentir lo que es que le llamen una persona que incita odio una persona que odia a la humanidad y amado hermano si su corazón no está dispuesto para hacer la voluntad de Dios realmente allá lo vamos a ver realmente allá van a andar hermano todo esto solamente usted no tiene idea amado hermano usted no tiene idea no esté esperando ya cuando me venga a buscar la policía ya cuando me hagan esto cuando me hagan otro entonces si yo me paro firme hermanos y ahorita que tiene la libertad de adorar a Dios no dispone su corazón ahorita es el tiempo que nosotros tenemos que prepararnos ahorita es el tiempo porque porque le aseguro que va a llegar el momento difícil le aseguro que va a tener si no ha tenido problemas en estos días con con su esposa con su esposo quizás saliendo los va a tener ay pastor no me maldiga es la realidad es la realidad va a tener un problema y ay te dije que ya 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 ay ya me voy si porque llegó a la prueba llegó el momento difícil y lo primero que era ya quiero morirme si usted piensa que problemas en su casa son difíciles deje amado hermano cuando llegue la ley deje que llegue la ley deje hermano todo esto la masquería pura preparación mental pura preparación mental viene la vacuna pura preparación mental es todo lo que es amado hermano a mi me da tristeza porque si eso es ahora que será cuando venga lo mero bueno que será amado hermano cuando realmente venga lo bueno allí amado hermano tristemente los que aunque digan que van a seguir al señor aunque digan que nunca le van a dar la espalda amado hermano allí allí es donde realmente se va a manifestar y no se lo digo amado hermano con la fara ay yo le digo para que se prepare yo le digo que mi plan mi trabajo de parte de Dios la agenda que Dios me ha dado a mi es prepararlos para que a ustedes entren a su reino para que ustedes no le den la espalda al señor para que ustedes vivan rendidos a la voluntad de Dios el mundo amado hermano nos va a poner más presión de lo que usted se imagina lo que estamos viviendo amado hermano solamente es principios sabía usted que el gobernador Abbott está tratando de hacer algo para proteger la iglesia aquí en Texas porque él ya sabe lo que viene el gobernador Abbott está firmando y quieren poner una ley que no importa lo que diga el presidente no importa lo que digan los demás que no vayan a afectar la iglesia que no vayan a querer criminalizar a la iglesia que no vayan a querer censurar y callar a los pastores hermano están tantas cosas sucediendo pero el día de mañana le tocará a usted tomar una decisión que quizás será de vida o muerte el día de mañana quizás le tendrá que usted tomar una decisión de negar a Cristo o pararse firme en Cristo el día de mañana amado hermano todo depende si usted vacuna su corazón si usted se prepara con la vacuna que el Señor ha dado y esa es que usted y yo dispongamos nuestro corazón que lo dispongamos y el Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón Señor estoy disponible para tu palabra estoy disponible para tu servicio Señor tú dime enséñame yo lo voy a hacer eso es estar disponible le voy a pedir que por favor se ponga de pie no solamente tu vida sino también la de tu familia no solamente lo la vida que vas a tener aquí en la tierra pero también tu vida eterna depende de qué tan dispuesto está tu corazón para Dios si realmente dispones tu corazón le dices Señor aquí estoy necesito de ti Señor tú eres mi Dios tú eres mi Señor y yo me rindo a ti dispongo mi corazón para servirte con alegría para servirte con todas mis fuerzas me rindo Señor a ti para que tu palabra me instruya para poner a un lado Señor lo que tú pides no lo que yo pienso si tú quieres disponer tu corazón yo te invito a este altar y dile Señor no importa lo que la gente piense no importa Señor no importa lo que la gente piense yo quiero que tú sepas que mi corazón está disponible para ti te invito a este altar iglesia si tú no le has rendido tu corazón a Cristo yo te recomiendo que hoy le entregues tu corazón si tú te apartaste del Señor hoy vuélvete a sus pies si tú en algún tiempo dejaste el camino del Señor regresa a su camino regresa a sus caminos y dile Señor aquí estoy mi corazón está disponible lo dispongo para ti para que tú trabajes en mi corazón para que tú pongas en orden todo lo que tengo que ordenar me rindo a ti Señor me rindo a ti dispongo mi corazón dispongo mi corazón Señor me rindo a ti dispongo todo tu corazón búscalo con todo tu ser con todo tu corazón con todas tus fuerzas no a medias no con poco ánimo por la eternidad con todo tu ser con todo tu ser dispón tu corazón dile Señor aquí estoy lo único que quiero es agradarte aquí estoy Señor lo único que quiero es agradarte para ser tu voluntad yo cantaré de tu amor reconoceré mis errores reconoceré donde he sido desobediente Señor reconoceré Señor aquellas cosas que a ti no te agradan reconoceré aceptaré mi mal mi mal Señor lo aceptaré y vendré delante de tu presencia para pedirte Señor que tú habites conmigo que tu presencia esté conmigo no me quiero ir sin ti Señor siempre quiero estar no me quiero ir sin ti Señor necesito por la eternidad necesito y quiero tu presencia Señor lo único es adorarte necesito y quiero tu presencia Señor los pies para entregar sin ti Señor no quiero vivir lo único que quiero cambiaré Señor mi pensamiento lo único que quiero cambiaré la actitud de mi corazón por siempre cambiaré Señor la actitud de mi corazón amor y vendré delante de ti con humildad pidiendo pidiendo que me ayudes pidiendo Señor que me transformes pidiendo que tú camines conmigo pidiendo Señor que tú transformes todo mi ser solamente búscalo con todo tu corazón dispón tu corazón que estés disponible para él disponible para oír su palabra y para ponerla por obra dispón tu corazón iglesia dispón tu corazón lo único que quiero hacer es llaman con que tú p Gracias.